El pase buscando a Flores y está militado, va Flores, 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 viene el tanto ¡Gol! Vamos a guerrear hasta el final señores, recupera Oliva, sigue Oliva, avanza Oliva, métete al partido Lobo, por favor, vamos La tiene más Lobo, mete el pase, va a aparecer Oliva, puede venir el segundo, puede venir el segundo ¡Gol!